7.37 minutos, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Sí, nada, con un duelo colectivo permanente. En un país donde prácticamente la vida no vale nada. Cuando no estamos hablando de un caso de violencia de género, de violencia intrafamiliar, uno que mata a otro por parqueo, para robarle, porque estaba impidiendo que apresaran a alguien, muy lamentable. Julio habló ampliamente del hecho. Yo voy a pasar a otros temas, pero no quería pasar por alto esta situación y destacar que esto nos duele a todos. No hay que conocer al ser humano que murió y a su familia para uno ser empático ante el dolor provocado por esta tragedia. Bueno, ayer fue aprobado, en segunda lectura, el proyecto de residuos sólidos en la Cámara de Diputados. Cuando uno ve a algunos titulares de los periódicos, ah, el proyecto para reducir plásticos, uno pudiera decir, ¡hurra! Sobre todo, ¡bravo! Sobre todo después que, como decía, ¿verdad, Anibelka, las aguas del último fenómeno nos trajeron la basura, de las cañadas, de los ríos, de nuestros sectores, hacia la sala de la casa. Y ahí se estuvo exhibiendo frente a la estatua de Fray Antón de Montesinos, frente al obelisco, frente a Guivia, para que todos viéramos esto y que supiéramos que no estábamos ante una exageración de los ambientalistas, sino que estamos realmente ante una emergencia ambiental. Y que lo que está ocurriendo en muchos países de Europa, en algunos países del Caribe y de América, debe pasar aquí también. En este proyecto de residuos sólidos, sabemos que trabajaron personas, expertos, que durante años han estado comprometidos, no solamente con su discurso, sino también con su acción, con la protección del medio ambiente. Era un buen proyecto. Y digo era, porque fue modificado. Y aparentemente fue modificado para complacer a ciertos sectores, o por temor de ciertos sectores, o puntos suspensivos por otras razones. Y esto es lamentable. Si bien, como ha dicho también sabiamente José Laluz, el plástico ha venido a resolver problemas, y no podemos satanizarlo, y no es cuestión de que hay que eliminar el plástico en su totalidad. Pero sí hay que reducirlo, porque a veces hay un objeto, como es un calimete, que utiliza una botellita de agua, que utilizamos en segundos, y pasan años para poder degradarse. Pero más que eso, matan nuestra fauna marina. Por ejemplo, contaminan nuestros océanos. Entonces, se puede actuar con gradualismo, pero sin complacencia, porque la urgencia no permite la complacencia. Entonces, vamos a hablar con los expertos, ¿verdad? Porque si no somos ambientalistas, no podemos hablar de este tema. ¿Qué hicimos? Consultar con la Fundación Acción Verde, que de inmediato se pronunció en torno a este tema. ¿Y cuál es la posición de Acción Verde? Una fundación dedicada a la protección del medio ambiente. Dice, se está plastificando la isla. Yo creo que esta frase lo dice todo. Se está plastificando la isla. Destacan, bueno, que esto fue lo que se logró, y que fue bueno el afán que puso la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que no permitió que primiera el proyecto. Ese es el lado positivo. Pero dice, es una ley complaciente con los que contaminan. Y creo que esa frase, no hay que saber mucho del tema para entenderlo. Están plastificando la isla y han sido complacientes con los que contaminan. Dice, no es la legislación que necesitaba el país en estos momentos, con la emergencia ambiental que tiene, que drena recursos por la salud, por saneamiento de las aguas, por la disposición de los desechos, por los daños al turismo, por la forma en que afecta la calidad de vida de los dominicanos. Y vamos a ver los argumentos que utiliza Acción Verde para decir que esta no era la ley que necesitábamos, que han sido complacientes y que están plastificando la isla. La Fundación Acción Verde califica como muy extenso ese plazo de cinco años que se da para reducir los plásticos. Dice, aún comenzando una campaña intensa de educación, nos tomaría como una década para cambiar de cultura. Señores, si esto es una realidad, o sea, se junta un grupo a una comelona o algo y todo el mundo, nadie quiere fregar, todo el mundo lleva sus platos plásticos, tenedores, vasos plásticos, eso es normal. Lo que se va a comprar para comer incluye los envases desechables. Cambiar esa cultura, no. No, vamos a eliminar lo desechable. Toma un tiempo, requiere educación. Y Acción Verde dice, nos va a tomar como una década con este ritmo. Dice, ¿por qué? Porque en la reducción, en ningún momento se habla de eliminación, se habla de reducción. Se da un plazo muy largo de cinco años, pero dice, para la eliminación de los plásticos y de lo que conocemos popularmente como FON, que es poliestireno expandido. Pero dice, no queda claro las medidas específicas y los compromisos de los productores e importadores para reducir. O sea, eso queda en el aire, en el limbo. Ok, vamos a reducir, pero ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso queda en el aire. ¿Qué dice también? Hay un régimen que se llama de responsabilidad extendida, incluyen una serie de productos ahí, que se entienden que son contaminantes, pero dejan fuera otros envases como, según la Fundación Acción Verde, envases de algunos tipos de maltas, de energizantes, de alimentos lácteos y otros de consumo masivo. La lista es larga. ¿Por qué? ¿Por qué se dejaron fuera estos productos? Dice que preocupa la efectividad que van a tener las medidas relacionadas a las botellitas plásticas, de gaseosas y otras. Estas botellitas son reciclables, pero tienen tan poco valor que los recicladores, ni los informales, ni los formales, las quieren. ¿Y qué pasa con esas botellitas? Que están en los barrios, están en las cañadas, y el próximo fenómeno de esta temporada de lluvia, vendrá nuevamente la basura, a menos que pongan una valla, una barrera, por el río Sama, por el puente, para que nosotros no veamos esta asquerosidad, porque eso es lo que se hace en algunas ocasiones. La basura está ahí, pero no llega al malecón. Entonces, ¿qué medida efectiva contiene esta ley para reducir el uso de estas botellitas? Que si bien se pueden volver a usar, los recicladores nuestros no la quieren. Dice también Acción Verde, el proyecto toca con muchísima flexibilidad las principales fuentes de contaminación, en las calles, en los cuerpos de agua, en las desembocaduras de ríos, en las costas. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo de los expertos que trabajaron en la redacción de este proyecto de ley, años en el Congreso, un esfuerzo real de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para que no perimiera, pero se le hicieron cambios. Ahora va al Senado, vamos a ver qué pasa en la Cámara Alta. Como ellos dicen, fue lo que se pudo, no es lo ideal, algo es algo, pero a este ritmo nos va a tomar mucho tiempo evitar lo que Acción Verde califica como plastificación de la isla. Por otro lado, están recogiendo firmas para enviar al Papa Francisco y pedirle que sea reingresado a la orden correspondiente el Padre Rogelio Cruz, a la orden salesiana. ¿Qué dicen ellos? Que nadie debe ser condenado sin ser escuchado. Y ellos pretenden recoger un millón de firmas. Están llamando a los seguidores, a los simpatizantes, a los que se identifican con la causa del Padre Rogelio Cruz. Han hecho una serie de actividades en La Vega, en Nagua, y este viernes tienen otra actividad. Y con este fin, un millón de firmas para enviar al Papa Francisco con el fin de que sea restituido el Padre Rogelio Cruz. Y finalmente, queremos felicitar al atleta Fleury Contreras, que logró para la República Dominicana dos medallas de oro, una de plata y un nuevo récord mundial. Fleury Contreras participó en una competencia mundial celebrada recientemente en Italia. Es la séptima competencia de este tipo de retro-running. Ahora, Jovan nos va a poner este video. Cuando estábamos viendo el video, Jovan me decía lo mismo que yo pensé, pero es un efecto de cámara. La cámara está indicando esto al revés y de verdad, yo desconocía, reconozco mi ignorancia que esta disciplina existía. Retro-running, correr de espaldas, correr al revés. Y yo, y esto existe si este atleta de 30 años, un profesional graduado en administración hotelera y turística, cantante cristiano, además, hace unos años descubrió por internet esa disciplina, buscó los entrenadores, formó una escuela, forma parte de esta escuela, la comunicadora y relacionista pública Rosalía Lora, quien fue que me dio la información. Entonces, ellos han formado una escuela que se reúnen los sábados en la pista pequeña del Centro Olímpico, ahí hay niños desde 7 años hasta una joven señora de 47 años participan los sábados. Según Rosalía, porque yo no lo he practicado, según Rosalía, dice que tiene un efecto cardiovascular y que para reducir peso es más eficiente que otras disciplinas. Dice ella, yo no lo sé, dice también que ayuda mucho al control del equilibrio y de la visión periférica porque el atleta va corriendo hacia atrás y va mirando ligeramente hacia donde se dirige, que está a su espalda, aunque tienen vigilantes para evitar que el atleta pueda caerse. Y dice, Rosalía también, siempre lo atribuyo a la fuente porque yo no conocía esta disciplina, que reduce la lesión en las rodillas, que es algo muy típico en los corredores. Entonces, son algunas de las ventajas de esta disciplina y lo bueno que este atleta que se caracteriza por su disciplina, por su entrega, su constancia, ha sido pionero junto a personas como Rosalía en esta disciplina y ya ha logrado, a Mauricio, estas medallas a nivel internacional en competencias mundiales para la República Dominicana. Bien, son las 7.48 minutos.